Estas son las universales del Universal Hidalgo. Con la premisa de tolerancia cero a la impunidad, el Gabinete de Seguridad de Hidalgo, bajo el mando del gobernador Julio Menchaca Salazar, ha logrado significativos avances en la materia durante los dos primeros años de administración. Jenny Marlum El Garejo Chino, síndica procuradora jurídica del Ayuntamiento de Pachuca, confirmó que el gobierno municipal interpuso una denuncia en contra la administración pasada por peculado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. En lo que va de este año se han diagnosticado 101 casos de cáncer de mama en el estado y Pachuca concentra el 60% de los incidentes. Ante este panorama, la Secretaría de Salud de Hidalgo realiza este mes acciones para una detección oportuna. De enero a agosto de 2024 se han iniciado 16 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos de Tulancingo. Evelyn Gudiño, esposa del exalcalde de Zapotlán de Juárez, Hugo Álvarez, fue asesinada la mañana de este domingo cuando el matrimonio transitaba en la calle Ciprés de la Colonia Los Jorjas en la comunidad de Acayuca.